Bueno, con respecto al partido de ida, hoy se ha ganado un poco la guerra en el rebote por sacar conclusiones positivas, pero por otro lado pasó otra vez lo mismo de los tiros exteriores, son buenos tiros en un principio, se llega al descanso con ese 2 de 10, mala suerte, ya sabes que no existe para mí, son buenos tiros y ya entrarán, no nos vamos a desesperar ni vamos a pensar que esos tiros no van a entrar, ya hoy han entrado algunos más, al final hemos hecho un 30% en tiros de 3, que está bastante bien, un 92 en tiros libres, hemos dado casi 20 asistencias, hemos cogido más rebotes que ellos en ataque y indefensa, bueno, yo creo que yo estoy de ver la botella medio llena, no medio vacía y no seré negativo, que ya bastante tenemos con lo que está cayendo para ser más negativo todavía. Alejandro, buenas tardes, y dentro de esas circunstancias, ¿qué valoración haces de la aportación hoy de Fajardo? ¿Y por qué también por Levis, porque en la segunda parte tuvo menos protagonismo? Sí, pues se lesionó, por eso no pudo jugar a partir de que lo cambiamos antes de acabar el tercer cuarto, y bueno, Diego queríamos que estuviera unos minutos, no más de los que estuvo, porque todavía digamos que no está al nivel que queremos que esté para que no sea útil, pero seguro que de aquí al sábado coge ese nivel y nos pueda ayudar. ¿En grado de Levis no se sabe todavía? No lo sé, el médico está arriba, estará mirando algo, pero hasta mañana que vayamos a, que le hagan las pruebas mañana por la mañana, pues no, en principio parece que es un bocadillo nada más, un rodillazo de, en uno de los balones que saltó a robar a Tabárez, y pues ahí en el aire hay mucho, mucho contacto y bueno, casi siempre le caen a él, o sea, esos viajes casi siempre le caen a él. Supongo Alejandro que me dirás que igual el equipo no va, no llega en el punto en el que tú quieres al inicio de la competición, en cuanto a lo que se desea, a la apuesta. No, todo está encaminado a estar bien el día, el día 12, y yo creo que vamos en muy buena línea, con inconvenientes, alguna lesión, algún problema físico, pero creo que vamos bien encaminados a llegar a nuestro mejor nivel, ya veremos si nuestro mejor nivel es el nivel necesario para ganar un grado y lo espera a nuestro mejor nivel, lo vamos a llegar seguro. Gracias.